Canto de mí mismo, cual ritmo Yo me celebro y yo encanto Lo que yo asuma tú tendrás que asumir Cada átomo de mi ser es tan bien como tuyo Anduleo y invito a mi alma Me estiro y miro en un tallo de hierba del verano Mi lengua, cada átomo de mi sangre Hechos con esta tierra, este aire Nacido aquí de padres, nacidos aquí Como sus propios padres, al igual que los padres de él Yo ahora, los 37 años de edad En perfecta salud, empiezo Y espero no cesar hasta la muerte Credos y escuelas en suspensa Me aparto un tiempo satisfecho de lo que son Pero sin olvidarlos Soy cuarto para bien o mal Me permito hablar a cualquier riesgo Naturaleza sin freno con original energía Las casas y las habitaciones están llenas de perfumes Los estantes están cargados de perfumes Aspiro la fragancia La conozco y me gusta El aroma me embriagaría Pero no lo permitiré El aire no es un perfume No tiene aroma, parece dolor Siempre ha sido para mi boca Estoy enamorado de él Iré a la ribera junto al bosque Me quitaré el disfraz Y me quedaré desnudo Me enloquece la idea de que me toque el aire El humo de mi propio aliento Ecos murmullos Susurros zumbantes Raíz de amaranto Hilo de seda Orca y vid Mi respiración e inspiración El latido de mi corazón El paso de la sangre y el aire a través de mis pulmones El olor de las hojas verdes Y las hojas secas Y de la orilla Y las oscuras rocas del mar Y del heno en el granero El sonido de las palabras eructadas de mi boca Que se pierden en los remolinos del viento Unos besos ligeros Unos abrazos Unos abrazos que se llenan El juego de la luz y las sombras en los árboles Cuando las ramas flexibles se agitan El placer solitario O en la fiebre de las calles O por los campos y las laderas de las colinas La sensación de salud El trino de un mediodía Mi canción al levantarme de la cama y ver el sol ¿Crees que son muchos milagres? ¿Crees que es mucha la tierra? ¿Tanto has tardado a aprender a leer? ¿Te has sentido orgulloso de hallar el sentido de los poemas? Quédate conmigo este día Y esta noche Y poseerás el origen de todos los poemas Poseerás los bienes de la tierra y del sol Aún quedan millones de solos Ya no cogerás las cosas de segunda o tercera mano Ni mirarás por los ojos de los muertos Ni te alimentarás de los espectros de los libros Tampoco mirarás por mis ojos ni aceptarás mis ideas Lo irás por todas partes Y lo filtrarás por tu propio ser He oído lo que contaban los habladores La historia del principio y del fin Pero yo no hablo ni del principio ni del fin Nunca hubo más principio que ahora Ni más juventud o vejez que ahora Nunca habrá más perfección que ahora Ni más infierno ni cielo que ahora Impulso Impulso Siempre el impulso apropiante del mundo De la oscuridad surgen los iguales o opuestos Siempre la sustancia y el desarrollo Siempre el sexo Siempre un tejido de identidad Siempre lo distinto Siempre una generación de vida Es inútil elaborar los blocos Y los ignorantes lo saben Seguro Como la más cierta seguridad Aplomados en la vertical Bien asentados Asegurados en las vigas Fuentes como un caballo Cariñosos, arrogantes, eléctricos Y yo Y este misterio Aquí estamos Limpia y dulce mi alma Limpio y dulce todo lo que no es mi alma La ausencia de uno es la ausencia de ambos Y lo invisible se prueba por lo visible Hasta que éste se vuelva invisible Y sufra a su vez la prueba Mostrando lo mejor Y separándolo de lo peor Una era humilla a otra Conociendo la perfecta idoneidad Y ecuanimidad de las cosas Guardo silencio Cuando otros discuten Me doy un baño y me admiro Bienvenido cada órgano y atributo mío Y los de cualquier hombre sano y limpio Ni una pulgada Ni una partícula de pulgada es vila Ninguna debe ser menos familiar que las otras Estoy satisfecho Veo, bailo, río, canto Cuando la amorosa compañera que me abraza en la cama Duerme en mi lado toda la noche Y se marcha Al amanecer Con paz a su piel Dejándome canastas cubiertas de paños blancos Que llenan la casa con su abundancia Tendré que aplazar mi aceptación y comprensión Y gritar a mis ojos Que dejen de mirar el camino Y que calculen en el acto Y se muestren hasta el céntimo Exactamente ¿Cuál es el valor de uno? ¿Y cuál es el valor de dos? ¿Y cuál vale más? Creo en ti, alma mía Al otro que soy No debe humillarse ante ti Y tú no debes humillarte ante él Tandulea conmigo en la hierba Deja libre tu garganta No son palabras, ni música, ni versos los que quiero Ni costumbres, ni discusiones Ni siquiera los mejores Solo me gusta la ruya El murmullo de tu voz Palabra Recuerdo cómo nos acostamos Una transparente mañana de verano Cómo apoyaste tu cabeza sobre mis caderas Y dulzamente te volviste hacia mí Te abriste mi camisa sobre el pecho Y hundiste tu lengua Hasta mi corazón desnudo Te estiraste Hasta sentir mi barba Te estiraste Hasta coger mis pies De pronto se alzaron Y se despegaron a mi alrededor La paz y el conocimiento Que trascendieron Todas las discusiones de la tierra Y sé que la mano de Dios Está prometida en la mía Y sé que tu espíritu de Dios Es en la mano mía Y que todos los hombres nacidos Son también mis hermanos Y las mujeres mis hermanas Y amantes Y que la quilla de creación Es el amor Y que ilimitadas son las hojas firmes O caídas en los campos Y las oscuras hormigas En los pequeños huecos bajo ellas Y las muscuosas cortas del seto Y las piedras amontonadas El saúco La candelaria Y la granada encarnada Un niño me preguntó La hierba Brayendo un montón en sus manos ¿Cómo podría explicárselo? Sé tanto como él Sé tanto como él Supongo que es la bandera de mi carácter tejida Con la tela verde de la esperanza O quizá sea el pañuelo del Señor Un regalo perfumado Un recuerdo Dejado caer a propósito Con el nombre del dueño En alguna punta Para que al verlo Nos demos cuenta Y nos preguntamos ¿De quién? O quizá la misma hierba sea un niño Recién nacido de la vegetación O quizá sea el jeroglífico uniforme Que signifique Cresco Por igual en ranglones Bastas y estrechas Cresco igual entre negros y blancos Canadienses Piel roja Diputado Inmigrante A todos doy lo mismo A todos recibo igual Y ahora me parece Que es la hermosa cabellera Sin costar de las tumbas Ciernamente tu sare Quizá de hierba Podría ser que brotaras Del pecho de los jóvenes Quizá de haberlos conocido Los habría armado ¿Acaso hayas brotado De los ancianos O de niños Arrebatados demasiado pronto Del regazo de la madre Y ahora Eres el regazo de la madre Esta hierba Es muy oscura Para ser De las blancas cabezas De madres ancianas Más oscura Que la barba sin color De los ancianos Oscura Para proceder De los cosados Paladares de las hojas O Sin embargo Percibo tantas lenguas Que hablan Y comprendo Que no han surgido en vano De los paladares de las hojas Quisiera Quisiera Y que si alguna vez existió Fue para impulsar la vida Y que no esperan el fin Para detenerla Y que se sona el momento Que apareció la vida Todo avanza Se expande Nada desfallece Y morir Es distinto A lo que todos piensan Y más feliz Y más feliz